Sí, bueno, buenas noches aquí en La Habana, Cuba, en nuestra tierra, en las 10 y cuarto de la noche. Estoy muy agradecido por esta entrevista que ustedes me hacen. Yo en este momento tengo como responsabilidad que soy el presidente de la Asociación de Amistad Cuba África y para nosotros es de gran honor esta fecha, este 50 aniversario de la Unión Africana que como tú conoces y ustedes conocen, se desarrolló en un momento determinado en la lucha por la independencia de los pueblos africanos. En aquella época, con Necruma y otro dirigente de aquel momento, donde solamente existían 17 países llevados libres en África y que esos países se han ido multiplicando. Por eso es un gran día para nosotros, los cubanos, para todos los africanos y para todos los hombres y mujeres de la tierra que vivan por la paz, por la tranquilidad y por la amistad y el desarrollo de cada uno de los países. Cuba ha hecho algo, según ustedes mismos lo reconocen, y si podemos decir que nuestros médicos, nuestros constructores, nuestros maestros se encuentran trabajando en distintos países del continente africano como siempre ha hecho Cuba voluntariamente y sin intervenir en ningún asunto interno que no nos interese a nosotros solamente en apoyo y desarrollo de esos países. El Congo fue un gran papel y sabemos y luchamos, esta asociación de amistad lucha por la unidad, por la tranquilidad, por la paz entre los hermanos africanos, entre todas las personas honestas, porque creemos que la única forma de seguir adelante y que el mundo siga, como dice Fidel y Raúl, nuestros principales dirigentes, siga adelante y se siga desarrollando, es teniendo un continente, un mundo pacífico, de paz, donde todos nos respetemos unos a los otros y todos estemos dispuestos a ayudarnos unos a los otros. El Che te puede decir que para nosotros el Che es un símbolo, como fue Patricio Lumumba, como fue Nirele, como fue Ture en su época y como han sido otros muchos dirigentes, símbolo de la lucha de África y símbolo de la lucha de los negros de Estados Unidos, a los cuales respetamos y queremos y que también lucharon en su momento determinado. Y Cuba en el siglo XIX vinieron muchos esclavos traídos a esta tierra, nuestra y regaron su sudor, su sangre y sus lágrimas en nuestra querida patria Cuba. Eso los cubanos nunca lo olvidaremos, por eso nuestro máximo líder Fidel Castro ha dicho que tenemos una deuda impagable con el continente africano, cuya palabra ha reafirmado nuestro presidente general de ejército, Raúl Castro, y en manos de todos los dirigentes de nuestra querida revolución socialista, de que estamos obligados políticamente, conscientemente, en apoyar a África en todo lo que sea posible y en luchar para que los hermanos africanos vivan en paz, se sigan desarrollando y que todos los pueblos del mundo estén por la paz, estén en defensa de sus conquistas, estén contra el terrorismo, venga de donde venga, estén como estamos nosotros ahora luchando políticamente por la liberación de nuestros cinco héroes que están presos injustamente, y en un día como hoy también le mandamos un saludo a esos hermanos. Cuba se está desarrollando muchas actividades políticas, culturales, en reconocimiento a aquella fecha histórica de este 50 aniversario de esta organización, que en este momento juega un papel y debe jugar un papel fundamental en la unidad de los pueblos africanos, como juega un papel fundamental la celada, como juega un papel fundamental el ALBA y otras organizaciones, tanto en el continente africano como en los continentes latinoamericanos, por la unidad y en base a la paz, en el recuerdo a nuestros queridos hermanos comandantes Chávez y a los principales dirigentes de nuestro país. Estamos muy contentos y emocionados en poder hablar con ustedes y darles mensajes de la Asociación de Amistad de Cuba y África en un día tan glorioso como este, que debe marcar una vez para siempre la unidad de los pueblos del continente africano. Muchas gracias por tu... ¡Suscríbete al canal!